Todos son guapos. Su físico, carisma... Su actitud es muy parecida al mexicano, le gusta la... Tú me enseñaste a decir algo muy malo. No, 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 eso no se puede decir. Ciao, amici. Siamo a San Luis Potosí con... Juan Carlos. Juan Manuel. Dania. Soraya. Dani. Miguel. Osvaldo. Ciao, Osvaldo. ¿Cómo estás? Bien. Súper bien. Todo bien. ¿Cómo he hecho a capir lo que he dicho? Sí. ¿Vos habéis estado en Italia? Sí. Sí. ¿Qué cittad has visitado en Italia? Venecia, Florencia y Roma. Milán, Florencia, Venecia y Pisa. ¿Tú dónde has estado? Los mismos viajamos juntos. He estado en Roma, Milán, he estado en Florencia. 4 años atrás he vivido en España y he conocido a muchos estudiantes mexicanos que estaban estudiando en el exterior. Cuando han sabido que me encontré en la ciudad, han organizado una reimpatriación. No nos conocíamos desde 4 años y entonces fue una bomba. ¿Qué es lo que más te gustó de Italia? Me gustó que hay muchos lugares turísticos, mucha historia, mucha cultura, muchos museos. ¿Cuál ciudad de Italia te gustó de más? Florencia. Florencia también. ¿Qué cosa pensaste de Italia? Magnífica. Bellísima. ¿Por qué es magnífica y por qué es bellísima? Por la pizza y por Aperol. Aperol. Aperol Spritz. ¿Dónde has bebido el Aperol Spritz? A Milán. ¿Te ha gustado Milán? Sí. ¿Por qué es bellísima? Por las plazas y por la arquitectura. El Coliseo Romano. ¿Y qué cosa pensas de Italia? Que es muy interesante. En cuanto a la historia de que la conforman, ¿no? ¿Qué cosa pensaste de Italia? Está muy bonito. Pienso que es un país hermoso. Está más bonito de lo que nos dicen. Tienen la mejor comida y también su actitud es muy parecida al mexicano. Le gusta la fiesta, le gusta bailar. ¿Qué cosa pensaste de Italia, del pueblo italiano, de las personas? Son los latinos de Europa. Son muy buena onda. Personas muy amigables, gente increíble. Sí, son muy abiertos, te acogen muy bien. ¿Y los italianos te gustan o no? Me gustan mucho. Mis amigos italianos y toda la gente italiana que conozco son personas increíbles. ¿Qué cosa pensaste de Italia? Que son muy orgullosos de lo que son. Pero, vos y mexicanos también son muy orgullosos. Somos como muy amigables con todo lo que no es mexicano también. Y los italianos no. Son como más cerrados. Cerrados a que somos italianos e italianos. ¿Qué cosa pensaste de Italia, de la persona italiana? Que son guapos, guapísimos. ¿Por qué? ¿Por qué guapísimos? Todos son guapos. Sí, todos. Su físico, carisma. La cara, los rasgos físicos. ¿Pero cómo se portan? Muy acogedores, muy apapachador. Son palabras mexicanas, pero... Muy buenas personas, muy lindas personas. Cocinan bien. Y son los que mejor bailan. Por ejemplo, ¿cuál es vuestro piato italiano preferido? La lasaña. La pizza es muy diferente ya. Y también el espagueti, el carbonara que nos preparaste. Estuvo increíble. Wow. Dopo cuatro años, ancora recuerdo la mia carbonara. Qué emocione. ¿Qué cosa pensaste de la lengua italiana? Tiene un sonido agradable al oído. Suena amigable, suena familiar. ¿Dónde has conocido gente italiana? En Europa. Incluso algunos amigos que viven en México. ¿Qué hacen en México tus amigos? Mis amigos han iniciado algunos negocios de restaurantes, de comida italiana. ¿Sí saben cocinar bien? Muy, muy bien. ¿Tú has probado la comida que cocinan ellos? Sí. La pasta de la nona, increíble. La pasta de la nona. Increíble. ¿Cómo es la pasta de la nona? ¿Qué cosa hay dentro? Hay de todo. Pero pasta, queso, carne, no sé. Hay muchas pastas que ni siquiera yo conozco, pero todo muy delicioso. ¿Cómo pensaste de la lengua italiana? Yo pienso que es muy parecido al español en diferentes acentos. Pero cada acento obviamente tiene su chiste. ¿Cómo es el acento italiano? Mamón. ¿Por qué mamón? Sí. Bueno, es muy diferente. Es muy romántico, muy sexy. ¡Wow! Si Daniela, después de cuatro años, todavía recuerda mi carbonara. ¿Tú, después de cuatro minutos de video, te has recordado de dejar mi me gusta y iscribirte al canal? Mi raccomando. ¿Varías volver a Italia? Sí, pero a la Toscana. Sí, sí, me gustaría. Sí, 100%. Sí, claro. ¿En qué ciudad quieres ir? Florencia, Firenze y Venecia. 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 Visita en Italia. Hermoso. ¿Qué les queremos decir a todos los italianos que nos están mirando? Tú me enseñaste a decir algo muy malo. Que la comida mexicana les va a gustar bastante y también bailar. A ver, ¿qué te enseñé? Que vengan a conocer una cultura familiar a la italiana, a visitar las playas y la comida, a probarla. No, 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 eso no se puede decir, no, no, no. ¿Vengan a México? Vengan a México es increíble. Va a f*** solo. Va a f*** con la manita así. Tienen que venir y los vamos a recibir igual. Les va a encantar. ¿Les conviene o no? Amici, venite a tu Team México y divertirete tantísimo. Gracias, muchas gracias chicos. Gracias chicas. Chao. Muchas gracias. Chao.